Pero el año pasado, cuando estuve aquí en agosto, pues teníamos el caso Mocus, de Colombia, que había sido alcalde, de Bogotá, y se presentaba a punto, estuvo, de ganarle a Santos. Pero claro, es un liberal, está de acuerdo con todo, con todo lo imperante, con toda la filosofía liberal de propiedad privada y de privacitaciones, y este hombre dice ser verde, pero yo no reconozco en absoluto a los verdes. Los alemanes, lo verde, en Mocus. Los verdes alemanes, buena parte de su avance se debe a que es un partido antinuclear, lo que siempre, y lo son, y lo siguen siendo. Y cuando hemos tenido el accidente de Fukushima en Japón, entonces han recogido una cosecha adicional de votos, y ha sido cuando han ganado, no de Mürkenberg, y la han ganado a la socialdemócrata. Pero es que la ecología del medio ambiente no es solamente oponerse a la energía nuclear, la ecología y el ecologismo, es una cosmovisión, es una visión amplia, que pretende ser total, global, y de entender todos los problemas con esa visión, con esa acepción, y con ese tratamiento previo ambiental o ecológico. Por muy espectacular que sea, la energía nuclear es una parte, pero no sé todo, por cosas ordinarios, las mil millones de contaminaciones que actúan cada día y que nos van envenenando el mundo, pues no son la energía nuclear, no vienen de la radiactividad, vienen de cosas tan usuales como utilizar excesivamente el carro. De eso no quiero hablar porque el caso de Guatemala es un caso también desesperado, y no sé cómo van a resolver ustedes la supervivencia dentro de cinco años, cuando los automóviles sean el doble, etc. Y siga sin haber transporte privado, y sin que ustedes utilizan el transporte privado, ni casi ni cinco, que la mayoría no utilicen el transporte privado. Y no hay más solución con la ciudad que el transporte privado. Y ya sé por qué no lo utilizan, pero claro, ese sí es un problema de fondo, de un país, esencialmente político. Bueno, cuando se dice que el ecologismo es iconoclasta, que es destructivo, que es radical, etc. Pues de pasos, claro, es que los ecologistas no dan soluciones. ¿Y cómo ven ustedes el mundo? ¿Cómo ven este problema? ¿Cómo lo ven? Bueno, el ecologismo ha ido produciendo, a continuación de la ecología política, es decir, de los planteamientos más estrictamente políticos, en teoría política, de cómo se dominaría la sociedad, el ecologismo ha ido produciendo también una economía ecológica. un instrumento económico, una interpretación de las necesidades, y sobre todo, a medida de la solución, es decir, una economía distinta, que consiste más o menos en esto. No más o menos, lo voy a asumir tanto, que efectivamente me quedaré corto, pero bueno. La economía ecológica descubre, o se eleva, se alza, contra la economía usual, la economía estándar, la economía clásica, la economía liberal, que da lo mismo, estamos hablando de lo mismo, porque ignora esta, ignora la naturaleza, e ignora la física, que es más serio todavía. La economía luso ignora, las leyes de la física, se cree que la física, que el mundo natural, no existe. La economía, sobre todo en el periodo neoclásico, hace 1880, deja de utilizar, lo habían hecho los primeros, los clásicos, hasta, bueno, y sobre todo, y más, y sobre todo Ricardo, cuando hablaba, en 10 de la tierra, de una forma, y habla de las, de los rendimientos decrecientes, en esos años, a finales del siglo XIX, la teoría, abandona, el elemento natural, digamos, la tierra, los medios económicos, que hasta ese momento, es un factor, de producción, como el trabajo, y como el capital, y se convierte en un recurso, en un recurso, sobre el que, crecientemente, se va construyendo, la actividad económica, pero claro, es un recurso, para explotar, y es un recurso, que 50 años después, vemos, que no, que se agota, y que no se puede, y que no, que la mayoría, los recursos naturales, minerales, energéticos, hemos llegado, al punto de inflexión, que no podemos, disponer de ellos, indefinidamente, en esos mismos años, la economía ecológica, cuando se recibe, en los años 70, de 1900, recurre, analiza, estudia, en el pasado, buscando precedentes, y encuentra precedentes, muy atrás, por ejemplo, en 1665, uno de los neoclásicos, Stanley Gemmonds, que en la historia de las ideas, ahí está, un economista importante, produce un artículo, relativamente breve, que se llama, The Code, The Code, o ese, el problema del carbón, en 1865, y él dice, Inglaterra, no va a poder, seguir, explotando el carbón, indefinidamente, el carbón, que es la base, de su poderío económico, y también imperial, entonces, ¿qué hacemos, basando nuestra economía, en un recurso, limitado? A continuación, vienen otros trabajos, también en plan, artículo, dentro del siglo XIX, tenemos un, un, ucraniano, exiliar, que se llama Podolinsky, que se instala, en el sur de Francia, en Montalier, y este descubre, que la agricultura, que va siendo cada vez, más industrial, y más química, no es eficiente, pero los productos de la economía, son, digamos que, el output, del ciclo económico, o del proceso económico, es inferior, al hilo, es decir, que tenemos en el camino, pues, lo esencial, una agricultura, que es ineficiente, energéticamente, y en consecuencia, calificadamente, y eso no ha hecho, más que agravarse, la economía ecológica, se alza, critica, el que los, los recursos naturales, se utilicen, se exploten, como, de forma, que, agotando, el capital, no viviendo, pero los intereses, o los réditos, reducimos, y explotamos, y aniquilamos, un capital, que no se va a reproducir, cuando queremos vivir, y una renta, y no de la renta, es decir, el producto de la renta, pero no tocamos el capital, el principal, y en la naturaleza, tocamos el principal, a aniquilarnos, el recurso, el capital natural, y sobre todo, como decía antes, la economía, elude, y se burla, de las leyes, de la física, algunas leyes, fundamentales, como son, la de la termodinámica, aquella que dice, la energía, ni se conserva, ni se crea, ni se destruye, simplemente se transforma, pero claro, la segunda ley, de la termodinámica, se transforma, pero, con una pérdida, con un rendimiento, y añade un corretario, el famoso de la entropía, que dice, y en toda transformación energética, perdemos calidad, y además, y además, no son, reversibles, no vamos a poder volver, al punto, inicial, y además, la entropía, es una propiedad fatal, de este mundo, que fue creado, de este universo, que fue creado, pero que acabará, que tiene que extinguirse, la muerte técnica, del sistema solar, o del universo, o del fiestero, estamos en un mundo físico, que, tiene, no lo había contado, los millones de años, que se mire, de millones de años contados, pero bueno, esa propiedad es real, y la física la conté, la entropía, es una degradación, permanente, en toda la actividad, humana, y económica, que incluya, algún proceso, físico, de transformación, siempre estamos, con esta calidad, y nunca vamos a poder, recuperar, el inicio, el punto de partida, el punto de partida, más importante, para la institucionalización, vamos a nivel académico, de la economía ecológica, es la obra, de Nicolás, Gorguescu-Regen, que es un humano, exigido en Estados Unidos, que es de 1921, que se llama, la entropía, y el proceso económico, este hombre, Gorguescu-Regen, es el que establece, está traducida, en España, en el año 96, en español, así que hubo que esperar, 25 años, para que, se discusiera, en lengua española, en esta obra, él establece, dice, pues eso, que la economía, que ignora, a la naturaleza, y a la red de la física, pues que no tiene futuro, que no tiene futuro, y es, el problema de base, con el que nos enfrentamos, cuando hay una lucha, ecológico-empresarial, o ecológica contra minería, o ecológica contra recurso, o ecológica incluso, contra la ocupación del litoral, o de la mazaña, no es, por ejemplo, en mi tierra, pues el litoral, lo hemos perdido prácticamente, está urbanizado, en toda mayoría, que sea que haya espacio natural protegido, pero el proceso, ha sido así de, ha sido, ha sido implacable, realmente, la economía, ecológica, es una enmienda, a la totalidad, de la economía clásica, por supuesto, la economía clásica, es decir, la economía estándar, cree, cuando los problemas, han sido, duros y agudiantes, eh, eh, ha creído, que podía resolverlos, con sus instrumentos ordinarios, y a eso, le podemos llamar, economía ambiental, para distinguirla de la ecológica, que es radical, que, que quiere transformar, todos los planteamientos económicos, incluyendo los teóricos, a partir, de Smith, y de la economía clásica, pero esta economía ambiental, pretende resolver los problemas ambientales, con instrumentos ordinarios, es decir, pues, poniendo tasas, o multas, o cánones a partidos, a la utilización de determinados recursos, o, eh, contabilizando, los daños ambientales, en la, en la contabilidad nacional, por ejemplo, ¿cómo vamos a decir que crecemos? ¿Cómo vamos a decir que Guatemala, crece un 6 o un 7, no sé, un 13 de la ley, a ver, en el medio del año, España, ahora, casi nada, pero bueno, imaginemos que, en los años anteriores, hemos crecido, un 2, un 3% de los últimos 10 años, o 20, pero si, si contabilizáramos, los daños ambientales, la destrucción de río, del medio ambiente, la pérdida de fertilidad, del suelo, y lo redujeramos en términos económicos, cada año, veríamos, porque en algunos casos, se ha calculado, se ha hecho, veríamos que cada año, tenemos, en costes ambientales, pues, una parte sensible, del PIB, por ejemplo, un 4, un 5, quizás un 10, porque la evaluación, sería, no se ha hecho, a escala nacional, en ningún país, a escala regional, en algún país, sí, si, otros asuntos, que nos valora, el PIB, de una forma tan fría, como tiene, pues, el PIB, pero que no tienen, ningún carácter positivo, también, lo introdujéramos, en la contabilidad nacional, por ejemplo, los accidentes del tráfico, del tránsito, los muertos y los salidos de la carretera, que maldita la gracia que tiene, que sin embargo, con su, cada año, aumenta en todo el mundo, España, afortunadamente, defiende los últimos tres años, una política durísima, y la presión del conductor, si, si contabilizamos esto, que está contabilizado, a veces se encarga, las mutuales de seguro, cuando tiene, lleva la cuenta, de las pólizas, y de las interminaciones, etcétera, veremos que también, cada año, por costes, de la carretera, digamos, también, el PIB, habría que reducirlo, en otro 2, un 3 o 4%, y si contabilizamos, una tercera parte, que me gusta recordar, los costes del trabajo, los accidentes del trabajo, veremos que también, cada año, depende de los países, pues puede suponer, entonces, un 3% del PIB, si sumamos, esos tres capítulos, entre los que, el más importante, es el de coste ambiental, resulta que, vemos, sumamos eso, y vemos que si el PIB dice, que España crece un 2%, y resulta que, con estos tres elementos, llegamos a un 10 o un 12%, del PIB, que son, actividades económicas, indeseables, y que debiéramos, de reducirlo, del PIB, efectivamente, llegamos a la conclusión, diríamos, 50 años, en que España no crece, no, 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 todo el mundo quiere, que el PIB suba cada año, y que crezca cada año, pero si lo contabilizáramos, adecuadamente, veríamos, que no hay crecimiento, la economía ecológica, es consecuente con esto, dice, el crecimiento es un número, es una ficción, es una ficción, ¿cómo nos atrevemos a decir, que crecemos, en un mundo limitado, que reduce su disponibilidad, crecemos en números, en cantidades, en aritméticas, pero eso no se, eso no describe la realidad, bueno, evidentemente, el capitalismo está en crisis, es muy difícil, en tiempo de crisis, venir con la reivindicación ambiental, es decir, es que esta empresa no se debe hacer, o esta fábrica, contamina demasiado, porque inmediatamente dicen, pero si estamos en crisis, hay que estimular, todas las inversiones, hay que, hay que facilitar, la acción inversora, y empresarial, y cuando la economía va muy bien, la propia dinámica, y el propio motor económico, pues arrolla y anula, las reivindicaciones, y la actitud crítica, por su propia fuerza, y por su propio poder, en los momentos de auge económico, nunca, son buenos tiempos, para la ecología, eso es la verdad. Yo pensando en la educación superior, en relación con la ecología política, voy a aludir a, a cinco, a cuatro cosas, y si luego hay tiempo, podemos hablar de una quinta, que no se siga ahora. El profesional de la educación, tanto si es, si enseña, a enseñantes, como si es sencillamente un profesor, de física, de química, de filosofía, de sociología, o de medicina, debe de tener una formación mínima, ambiental. El problema, de siempre, es que las universidades, que en todo el mundo, producen, profesionales de la enseñanza, y gente normal, ciudadanos en la calle, a los que se le ha dado, una formación u otra, una formación, de tipo, generalmente científico, o científico-tecnológico, ingeniero, físico-tímico, arquitecto, o bien, una formación humanística, o social, de letra, o ciencias, letra, con una separación, drástica. Cada uno, sabe que es analfabeto, en el mundo, de los demás. El filósofo, o el sociólogo, no quiere que le hable, cuando hablamos de medio ambiente.